bien amigos saludos bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de abriendo el podcast agradeciéndole a los amigos de génesis que hacen esto posible y a otros patrocinadores más que tenemos para que respalden este proyecto bueno ya estuvimos aquí en algún momento haciendo un podcast este es el terreno de juego del estadio cibao aquí estuvimos haciendo a luis polonia y en el día de hoy vamos a entrevistar a un hombre que tiene muchos años que no habla con la prensa dominicana porque no reside en república dominicana que dio mucha agua de beber porque es el típico pelotero que cuando se paraba en el home el contrario andaba temblando sobre todo el contrario liceísta título de bateo dos veces en la liga líder de anotado una vez líder de gi líder de base robada líder de triples entre otras cosas que él va a adornar en el proceso de la temporada bien saludos como está todo saludo a todos saludos que yo creo que esta ocasión es especial porque estamos una versión que a la gente le gusta y es haciéndole el terreno a una persona que en este terreno tuvo mucha historia con todos ustedes don berni castro don berni deportes de origen noble es por respeto como decirte muchas gracias me siento bien gracias a ustedes por darme la oportunidad y contento de estar aquí una vez más con ustedes y vamos armamos como dice tú sabes que quiero poner claro que berni y yo lo fuimos hablando hace tiempo él veía los episodios y un día yo veo que da like a una publicación y digo berni castro no le like como para también atrás describir ahí lo hablamos y aquí estamos son fanáticos son fanáticos de ustedes siempre veo la entrevista me gusta la me gusta lo que hace y se ve interesante con la entrevista que va a disfrutar usted se ve bien el show de polonia y felix josé me entiende el tema de la portalita de la que usaban y muchas más casi todas son son buenas yo la veo siempre jugaste como uno y enfrentarte a otros siempre si polonia yo éramos como que dice el one two y feliz josé era el como que dice uno de los más temibles que tenía la estrella en ese tiempo y la liga si la época tú ya no fue no era de portalita ya era otra época si la época de nosotros nosotros ya no se usaba eso ok te lo digo porque como berni no tiene el tamaño del pelotero normal pues berni tiene un tamaño más pequeño para entrar a un sitio lo primero que pensamos que ver ni cuatro peloteros si por ya en los tiempos nosotros nosotros no usábamos eso ya era más moderno pero ya yo venía ya yo había escuchado eso ya que los peloteros usaban pero ya ese era el instagram de aquella época sí para que la gente tenga una idea berni no vive en república dominicana berni tiene casi cinco años residiendo en eeuu y tú tienes ese mismo tiempo que no entraba al estadio cibao si yo yo no entraba al estadio cibao desde enero de 2018 qué pasó por tu mente ahora cuando tú entraste al estadio muchas emociones juntas muchos recuerdos que yo siempre llegaba a esta hora los muchachos del crujado están ahí te lo pueden decir yo siempre llegaba al play dos y media una cuando los juegos eran en santiago yo comía aquí con los muchachos jugamos dominó y están todos ahí los muchachos yo te puedes decirle una emoción que tú dices dios pero para eso fue ayer y hacen como quien dice yo me fui de las águilas creo que fue en el 2016 cuando entró la gerencia de maniata y ahí yo me fui y fui a para el autor ok ok tú sabes que la pregunta que te hace ricardo es interesante tú entras por ese calinata y yo imagino que el impacto visual ese terreno viejo de que tanto tú hiciste te tiene que impactar y una emoción que no sé cómo explicarla porque tú llegas después de casi cinco años y encontrarte con la misma fanaticada que siempre estaba ahí cuando el juego águil y 6 justamente hoy águil y 6 tú dices guau me viene a la mente y me pongo el uniforme pero sí sí al que por emoción que uno la controla tú sabes porque vamos a ponerlo a lo primero en nosotros siempre lo hacemos este caballero que está aquí fue de los mejores bateadores que tuvo la liga desde tu debut que fue el año 2000 2000 del 2000 hasta el año 2009 me parece si la memoria no me falla ahora mismo que solamente pablo es una y esteban el bandero más hits que vernicato con el conto rendía a ver ni de que ver ni la ponía en juego y era 6 en primera oye bien de la carterba de pelotero que pasaron por esta liga no hay pelotero caballo dos veces campeón título de bateo en esta liga corrido los dos títulos bateos corridos polonia te mencionaba en el podcast con nosotros él decía que lo que por enfrentarse a valde porque se sale a ellos al equipo de ustedes él no lo dominaba porque arrancaba tú con un visito el con otro y después venía tejado y donde tonipatete y demás tú lo viste eso sí pero lo que dice luis de una parte teológica pero hay que darle mérito aquí no tiene que se lo merece valeta en su tiempo y hay que quitarse el sombrero porque el tipo es tremendo piche en los tiempos nosotros nosotros hacemos un plan si nos enfrentamos a él un día y no y no tiró 6 o 7 y ni ya para la segunda vez nosotros le vamos a cambiar el plan de él en esa situación yo me plantaba y le decía luís yo voy a coger un turno de 10 o 12 picheo como si yo le daba yo le daba fao de maldad para alcanzarlo si mucho piche te lo pueden decir que yo me enfrentaba a él mucho falla de 10 y 12 picheo yo le cogía detrás de atrás después tira lo que tú quieras uno de los mejores porcentajes basarse de pelotero alguno en la época feliz se ponchaba muy poco porque hacía mucho contacto vamos para atrás a ver ni porque hay mucha gente que aguiluchos que han escuchado ver ni castro que fue parte del mejor equipo que han tenido las águilas y baeña en nombres pero que no lo vieron jugar por un tema de que nacieron en otra época si tú eres de villavasques yo soy nacido y creado en villavaque como empieza a ver ni castro y el béisbol yo soy de un campo que le dicen la brígida pertenece a villavaque y la situación ahí era un poquito difícil el play me quedaba lejos la escuela me quedaba lejos yo caminaba diario para llegar a la escuela unos 45 kilómetros y un día yo le dije a mi papá que no iba a estudiar más porque me quedaba demasiado lejos la escuela jugábamos los domingos y mi mamá vivía en esperanza e incluso mi mamá me quería llevar prepararse porque hay un señor que me había visto jugar decía que yo tenía talento y ese día yo le va para que no volvimos para la escuela que me iba a prepararse para medio recoger que te voy a llevar me fui para esperanza llegué a esperanza yo tenía en ese tiempo 15 años ok y cuando llegó esperanza mi mamá me quiere poner estudiar yo le doña yo no yo no vine estudiar aquí yo vine a buscar una firma si en un año yo no firmó yo me regreso para atrás y sigo estudiando si yo dije voy a trabajar mañana y tarde yo me levantaba en la mañana y hacía te hacía 20 prime con una goma a las 5 de la mañana viva para mi casa desayunaba y me acostaba y en la tarde volvía al play a practicar normal y eso lo hice durante ocho meses y ahí conseguir lo que yo quería que era la velocidad y ahí cuando yo iba al otro lado luego me ofrecía yo estoy cerca de lo que yo quiero y yo imagino que el pelotero que dios no le dio el tamaño y no le dio el poder tiene que trabajar dos veces más verdad sí que fue tu caso y en ese tiempo era difícil para nosotros los pequeños que si tú no corría ejemplo tú corría a las 60 si tú no hacía 6 3 6 2 lo que no te miraban que eso es bola si tú no hacía menos de 6 4 para abajo lo que cada vez se está muy chiquito tiene que correr más y cuando tú llegaste a ser lo menos que hiciste yo hice 6 2 llegase 6 6 2 6 3 cuando yo me preparé yo no dije que no iba a ser trallado hasta que no tuviera siendo 6 3 6 4 y cuando yo me medí que estaba haciendo 6 3 6 2 entonces ahora yo va a ser trallado y la firma tuya como llega fue complicada te vieron mucho equipo cogiste lucha no se supiera que cuando yo me preparé para eso que comencé a hacer trallado yo el primer trallado que yo hice se lo hice a los philly en ellos estaban aquí en las vegas y me ofrecieron 2500 y yo no lo quise coger y el señor que me llevó estaba encojonado conmigo y porque lo quería que yo lo cogiera yo le dije que no después fui a la ja y me ofrecieron 2500 dije que no entonces hay un señor en el mago que le llaman manuel durán que yo no tenga en gloria me fui a practicar con él ahí estaba nelson cruz y me presentó dos o tres academias que estaban lo que estaba o clan lorio le votó y me ofrecieron y yo decía que no que yo no firmar por dos mil quinientos ni tres mil dólares entonces édito aledo fue un día y firmó un muchacho en moción y cuando me vio que yo con él le dijo a durán llévame lo el jueves que te lo voy a firmar llévalo con los papeles en ese trancuso llegó vitor mata con determinó la liga de verano y fueron a mano hicieron un trallado yo me quedé dormido como yo me quedé dormido y me llamaron cuando llegué al trallado ya estaban todo el mundo corriendo o sea la hora de cuando llegué ya estaban ya habían corrido más quedaban la gente corriendo y manuel que sabía lo que yo tenía bien llegó el muchacho punto lo que yo hice de prima marco rico como yo hice un sprint y le hice 62 estaba con el hombre y que tiene domínguez que eran los jefes de lo ya que en ese tiempo me cayeron atrás y el 62 y me pusieron a batir a tirarle primero yo tiene tres tiros de nada más yo tenía buen brazo y sobre todo tres tiros me sacaron me pusieron a la derecha a la derecha yo bate a la derecha yo me bate a la zona digo yo no se va a tener azul la batea y corre yo le topaba la bola y corría me pusieron a correr 14 veces dejó una primera y me dieron siento que ya todo un yankee y te firmaron por cuánto a mí me dieron siete mil quinientos o sea dos mil quinientos aportando a ti en ese tiempo en ese tiempo no se daba dinero exacto estamos hablando de qué año en 97 97 septiembre 24 de 97 con que yo tenía 18 años pero firme porque en ese tiempo uno se quitaba los años 16 y tenía 18 entonces ya cuando viene el problema de la torre gemela youtube uno tiene que volver a ponerse su edad normal ok y ahí te sumaron dos más sí ok tú sabes que hay un elemento de la historia de cada quien nosotros vamos y venimos tu capítulo de entrevistas sabe que está el estilo propio de la misma ver ni 4 firma cómo llega el equipo las aislas porque el draft viene siendo el año 2002 como tú llegas a las aislas y baña tú sabes que en ese tiempo los equipos tenían convenio con las organizaciones que se evitó el mata los peloteros de la capital se lo mandaba el y 6 y luego lo mandaba las águilas en ese tiempo ya de ángel o cristian guzmán era el monte estaban con este olivares el trabajo ya aquí lo mandó para los gigantes para lo que en ese tiempo eran los pollos los peloteros del cibao él lo mandaba las águilas y un día un viernes nos dice a nosotros en un grupito para ti que se van a las 10 tienen que pasar por la oficina las águilas a firmar como si si te van a firmar con las águilas bajamos firmamos pero te cuéntame eso aguanta y te mandan para acá para las águilas y lucho en ese tiempo no como yo era yo no yo siempre lo he dicho yo era liceita pero ya cuando tú firmas ya tú 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 cuando tú firmas con una organización ya tú no no perteneces ya tú tú tienes que dar el cien por ciento ellos llegan aquí ya yo sí por tu papá no si mi papá en el campo siempre nos dividíamos la familia había entre él y seguí estado y lucho tú sabes escuchamos los juegos por radio y era un problema pero ya que tú llegas aquí ya tu firma ya tú pertenece a una organización ya tú no simpatiza por eso en ese tiempo yo era fanático de jerry rodríguez el matatán así era fanático de jerry rodríguez y yo escuchaba mucho los juegos pero tú sabes que como te digo ahorita tú ya como tú firma que tú llegues aquí y te metes aquí ya tú eres una familia ya tú eres cuando llegaste aquí te impresionante donde te van acá hay polonia ya estaba tejada ya estaba toni batista toni peña el grupo tal y javier tal y tal y cuando llegué ya toni no tocaba mani y era feliz y yo vine de clase a e incluso no yo jugué verano en el 2000 y yo pertenecía a las águilas y ellos me llamaron el último juego de la serie regular que estaba arriba y que jugábamos en la capital yo estaba en villabaquil y mi papá tuvo que traerme en volante para acá llegando yo aquí se iba la guagua me monté en la guagua el último juego de la regular si me dieron un turno ese día yo cogí un turno de una línea al señor y yo viajé ese año jugué clase a como yo vine ese año felix vio los números yo ese año me robé 77 base y me perdí un make y 10 días sin jugar guau y con los felix vio los números él le preguntó a manuel y como un feliz de más o manuel le dijo ese muchacho tiene que jugar contigo en realidad un chance para que tú veas y al año siguiente no es el mismo año y entrenamiento donde empezaron entrenamiento estábamos en la puta más mayor cuando yo llego ahí que estamos en entrenamiento yo veo a guillermo garcía el gatico el difunto mario encarnación fernando hernández y digo ya esto no es televisión esto es real exacto con caballo si ya tú ya tú llegaste a esa es la primera impresión de perdón llegando a un equipo que venía de ser no si eso fue en el año 2000 el liceo ha sido el campeón si temporada tú arrancas no las aislas fueron campeones a domingo porque la del 2000 la que él con el turno sí que es 2000 2001 las aislas fueron campeones contra el escogido tú hablas del 2001 2002 ya cuando tú te estableces en la liga exacto que por lo que tú dices tú vienes de eeuu felix sabía que tú te iba a robar 70 entrenamiento pero tú tenías que ganarte la posición y estaba el gatito ahí estaba fulano ahí estaba tejada joven todavía empezaron empezaron los juguetes entrenamiento y entre nosotros mismos verdad juego me robó una me robó dos de inclusión que hay entrenamiento como el 5 o 6 juegos como yo me robé como 8 base y feliz y me acuerdo yo que alejandro alejandrito tavera que era el co de tercera dijo a felix ese muchacho tiene que quedarse en el equipo ese muchacho me gusta mucho y me puso el jabao y me dejaron para correr la base incluso cuando empezó la temporada que me dejaron para correr la base yo llevaba seis bases robadas 5 de un turno te metían de la temporada sí y 5 de un turno se envasó de ejemplo alberto castillo o guillermo es en octavo y nivel correo exactamente viene el caso de josé ortiz tenía que viajar eeuu y meten a dionisesa en la romana y dionisesa se selecciona una jugada con kelly ramos el amuleto en el que en el home plate que digamos que la que es del 6 de los toros en ese momento y entonces ahí feli me dice que otro va para adentro yo digo bueno esto lo que yo andaba buscando una oportunidad y ese día batía de todo por ese año tú fuiste el título de bateo pero ya la temporada de como el juego número 10 a esa que no va con un turno yo entré porque yo inicié la selección o iba tiene todo y al otro día feliz me está jugando en santiago ahí tú sientes la presión porque como tú dice estábamos en santiago y ya yo le digo a mi familia yo estoy jugando al otro día ya habían 30 gente de mi pueblo hay de una vez y jugamos con la estrella que iba tiene 42 al otro día fuimos a la capital contra el escogido y va tiene 44 o sea tenía ahí de 86 me dice david ortiz en un rolling que yo le tenía nefi pérez y nefi pérez cogió y sobó cuando diré yo iba pasado y el chiquito que lo que tiene yo ando buscando lo que tú quieres buscando lo que tú tienes y ahí empecé al otro día 15 y en san francisco ya no había forma de presentarte para que la gente entienda cuando él dice que cuando nefi pérez sobó que nefi va a sacar para para tirar para primera ya había cruzado ya le había pasado la base y ver ni ese año 2001 2002 bateó 349 guau con 22 años de edad debutando en la liga como por qué la adaptación tan rápido o sea no es solamente de ganarte la posición sino de ese título de bateo de la liga yo digo que sería la la fanaticada yo siempre fui un muchacho desde pequeño que me gustaba jugar con fanáticos me gustaba la adrenalina ok yo si yo iba un play no había fanático no quería jugar entonces yo digo que será la adrenalina la fanaticada que te que te que te motiva y sobre todo esta fanaticada aquí es especial tú llegaron play ya tú estás dominicana que tú entiendo lo que te vocean es diferente ahora a ver ni se le dio el tema porque oye gana 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 título de bateo y gana campeonato ese mismo año eso te iba a decir se gana la posición sí título de bateo y las aislas y bañas son campeonas o sea a ti el éxito particular y colectivo te llegó rápido no ese año nosotros perdimos acuérdate que ese fue el tulilazo sí hombre eso fue 2001 2002 cuando él se establece te ganaron al año siguiente que le ganan al escogido ese año yo fui título de bateo de base robada y alotada pero cuando empiece a robillo no empiezo jugando porque porque era la hora era la hora de los hombres supuestamente sabe que así era que se usaban salió con miguel estaba jugando el gatico en segunda toni en tercera y nosotros teníamos los primeros cuatro juegos cuatro ganas y cero perdido y jugamos la capital ese día y nosotros nos pegamos que provocó a comer y le digo feliz yo miro a feliz yo relajaba mucho con feliz y entonces tú no me va a poner a jugar y si está bien está jugando mañana y yo le dije y si yo de cuatro y mañana que tú vas a comer qué problema este contigo está bien déjalo ahí contra los toros y levanté de 4 4 el primer turno dijo rojo hay un primer el único rojo que era azul la que mentira si después debatía de 44 cuando damos vaya dentro me dice felipe acá y ahora digo su problema tuyo no me pudo sentar entonces tú sabes que yo tenía confianza a mí con lo peor lo mejor que le puede pasar un pelotero cuando tú tienes confianza en ti en tener confianza ahí vamos a tener un poquito porque lo que tocaba decir es una cosa bárbara el título de bateo el champion bate de una temporada de anotada y derrubada y está sentado no eso es una locura como así por más que tú sabías que llegaban los caballos no puede ser que un ser humano te conforme con eso yo como novato en ese tiempo yo no estaba conforme pero tenía que adaptarme a las reglas porque yo entendía que tejada y tony y el gatito se merecían por entonces venía que es un equipo que viene de ganar ellos son campeones yo no puedo venir aquí aunque yo fuera líder bateo a venir a cambiar de la mítica feliz decía alguno de ellos algo no no nosotros en una familia o sea algo de oye tranquilo o si oye vamos bien tú sabes que tony y tejada es era un mentor para uno dejaba siempre tesis tranquilo que tu chance te llega no te preocupe mantente red y que tuvo jugar y tú sabes que mucho familia de uno amigo de uno oye si no te meten vete que se llena la cabeza y había había rivalidad con el gatito porque la forma de él pareciera que es un tipo muy competitivo del gatito y tú sabiendo que tú tenías los números ustedes tenían buena relación había rosa en el momento la rivalidad hasta donde llegaba no 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 el gatito el mejor compañero de equipo que tú puedes tener así si el gatito no tiene problema el gatito el problema de con lo contrario cuando él tú está dentro del play pero el gatito no tiene problema con sus compañeros hoy nadie hoy está round robin 2001 2002 el mismo que lo sentaron como que recogió 49 turnos bateó 490 si el promedio más alto de por vida el día 53 apariciones 49 turnos 24 y 21 sencillo 2 doble un triple 4 remolcadas 4 90 y 510 de envasarse y daba sentado después de ahí sí por el plan como participó en 13 partidos con los 18 el problema no es sentado que tú no puedes venir a cambiar la mítica humana y ganador y feliz el equipo feliz de los más y por eso fue exitoso que el equipo que ganaba o jugaba al otro día él no ni ponía no tú ganabas vete tranquilo que se fuera de 4-0 y feliz era así había que respetarlo eso no sé yo relajaba mucho con él claro eso fue un añazo porque como tú dices ustedes van a la final y en este mismo estadio hubo uno de los acontecimientos de los batazos más históricos que se han dado en la pelota invernadero no que el tulilazo todos los aguiluchos tienen su punto de vista con relación a esa final que tú puedes decir no esa final y de ese momento en específico no es indiscutiblemente para mí ha sido la mejor final que se ha jugado en el lindon como aunque nosotros la perdiéramos porque nosotros los aguiluchos lo sufrimos de corazón eso fue como una puñalada que te da yo estaba jugando segunda cuando la sacó yo no me agarre la cabeza porque yo era que abril y ni en el siguiente entonces ya nosotros tenemos todo preparado y viene el tulilazo eso cosa que yo duré tiempo que no no podía sacarme ese palo de la cabeza pero es normal porque si tú fuese lo mismo tú dices tú vayas entre tú dices no es fácil alberto castillo nos contó que en el episodio en el bueno cuando ven a batear en diabat entran todos tejada y tory batista le dicen oye recta tu tabla en la reunión y castillo quería pedir un sinker bueno yo tengo que pedir lo que los caballos me pidan al final primer picheo porque él la sesión el primer picheo y no le podía ir por el medio entonces alberto que haría un sinker y los otros no sabe vamos a abrirle correcta fuera pero se le quedó medio a medio y ya es que saca porque soy el primer picheo él falló el blanco y le dejó un picheo ya lo sabe medio a medio pierden esa final pero luego de ahí las águilas que eran una estructura muy sólida empiezan a malacostumbrar al fanático porque iban todos los años la final tres fueron a final 2002-2003 se quedaron en la 3-4 que fue el y 6 gigante y luego de ahí fueron cuatro de manera consecutiva tú ganaste cuatro finales ver ni yo gané 2000 yo estaba en 2003-2004 cuando ganamos recogidos y 4-2002-2003 si ganaste 4 tú fuiste a 6 ganaste 4 ese proceso de águilas y baeñas tan sólido y ya acostumbrarte a ganar y malacostumbrar fanático que pasaba y porque ya era como una costumbre para seguir ganando nosotros teníamos como que te dice dos equipos y éramos una familia los primordiales nosotros era que cuando nosotros cualquiera de nosotros hacíamos cualquier cosa no bien entraba y había alguien para jalarte la oreja de una buena manera tú no veía un pelotero de nosotros como no puedo criticar a nadie pero yo veo un muchacho ahora quedan rolling y no pisan la base se devuelven para el hogar si en los tiempos nosotros tú hacía eso cuando tú llegaba allá tú sabes que tú iba a tener la tejada o alberto catillo guillermo decía oye eso no se hace aquí no tenía que decirte lo feliz y si tú volví lo hacía te sentado yo veo un muchacho ahora quedan rolling y no se devuelven para el hogar no pisan la base no corren duro pero hay que respetar lo de cada quien que tenía las águilas de eso como dice ricardo que tenga las águilas que ganaban tanto o perdían porque estaban todo el tiempo en el manejo o sea la única final que las águilas de manera corrida no fueron fue la 2003 2004 cuando fueron gigantes y seis pero después desde el año 2000 hasta el año 2008 la forma todas las finales yo te digo que una bendición para mí porque yo yo en lo que tuve con las águilas de 2000 hasta 2008 yo fui a todas todos los años yo fui a la final en el 2003 yo no jugué todos los años yo tenía ya a mí me hicieron la s y no pude jugar ese año todos los años que yo jugué con las águilas de 2000 hasta 2008 yo fui a final nosotros teníamos una familia teníamos un equipo teníamos buen picheo y tenemos buen bullpen pero lo más importante nosotros teníamos alberto castillo detrás de home play si tú tienes un buen queche en esta liga tú vas exitoso o sea tú crees que eso era lo más importante que estaban las águilas y vallas ejemplo en los años del escogido los años que vino el escogido y ahora y retumbó quién estaba detrás de home play cuando tú tienes un maestro detrás de home play tú tienes buenos resultados yo creo que también y lo hemos hablado lo ha dicho chilote polonia stanley alberto castillo carlos gómez de que las águilas siempre ganan primero en el clubhouse y luego al terreno y es lo que parece como que hay una costumbre hay una mística propia de la de las águilas como tal iba a decir del agilismo pero es verdad que se gana primero ahí adentro de chilote la oficina pan pan todo conectado y se repartían unos cuartos también en esa época y llegaban unos martín en los juegos decisivos tanto en la águila como el sexo existía aguanté yo también soy claro eso existía un nuevo decisivo a él y se tú sabes que hay iba a haber había ofertas menudo sí feo pero como eran todos los juegos llegaban cosas sin haberlo ejemplo hoy un nuevo decisivo águila y ser ejemplo en el 2005 y fuimos un nuevo decisivo y ya nosotros venimos de perder una serie final como de 2001 teníamos espinita por dentro nosotros hicimos un mitin ahí que llegó chilote cerró la puerta que lo que esto es lo que hay a este juego llegó julian tabare hoy yo voy a dar tanto también esto lo que yo voy a pichar hoy y tejado yo voy tanto esto lo que hay no te espera te espera no hay nada que me tiene más que eso aguanta tan buena esa chilote llega por las águilas y baña como representante de las águilas y baña dice las áreas ofrecen tanto pero aparte de eso los peloteros también decían los caballos grande dejado se quedaba atrás como la cosa dejado no se quedaba atrás y decía yo voy a poner un millón de pesos más claro 213 y hacía fiesta y la pagaba él y julian tabare también ofrecida también abonaba bacano claro y es lo que tú dices nosotros ganamos adentro nosotros un equipo que a esta hora nosotros estamos ahí ahí tú entraba a las doce y media una estaba guillermo garcía aberto castillo cuando dominó ahí estábamos nosotros o sea que el éxito no solamente era el talento evidente que había porque era el mejor talento de la liga sino la estructura que había como equipo éramos una familia los días libres yo les decía maceta alberto maceta vamos para acá que hay un chivo trata para atrás mendia guillermo dominó y el gatico y bajamos para allá porque también julián decía yo voy a poner tanto y no voy a picar 8 y ni tiró esa vez sí y ahora que luego y no hay que lo saque igual que nosotros teníamos nosotros tenemos un picheo que tú tienes que quitarte la gorra por ejemplo fernando hernández no era de los tipos que feli lo iba a sacar cuando él no quería salir no salía no tendría uno a veces fernando feli fue a sacar fernando y visto por estos ojos en san pedro cuando la estrella tenía en el dream team 2002 si nosotros fernando estaba pichando como ahora y feli lo fue a sacar con base llena y va a tesoriar y le dijo no me saque quédate ahí feliz entró y no no voy a salir y no salía rolling al piche doble play y de ya es un buen guante para la grada para la grada y yo quiero imaginarme la cantidad de anécdotas que habrá porque el que ve el juego lo ve de aquí para afuera pero no sabe lo que pasa allá adentro y no sabe lo que pasa en un club no sabe probablemente interioridades anécdotas que pasaban con ese equipo de las águilas y juego contra el y 6 que probablemente te dejaba de decir a ti te voy a dar tanto si le das y o cosas que pasaban dentro del lugar eso siempre se ha visto ejemplo un rat robin veíamos una situación que estamos bajo cinco perdidos tres ganados y venían al tanto por albiar tanto por anotadas tú sabes pero nosotros teníamos una una química que nosotros decíamos yo hoy yo me voy a envasar 3 louis a ponernos sea yo me voy a envasar tú me va a traer que hacía louis cuando yo me basaba que iba a hacer con louis arreta por los robos sí porque no sé que la trampa sólo yo me iba y venía a louis y louis y química atrás tejada nosotros luís y yo dábamos señas nosotros teníamos señas parte me voy con la cosa que nosotros usábamos señas luís y explica eso me voy ejemplos que el codo de tercera no me daba señas o feliz no me la daba porque muchas veces feliz me mandaba del hogar yo no miraba la seña que miraba feliz feliz me decía vete y cuando feliz no me miraba yo miraba a louis nosotros tenemos una seña y la montábamos nosotros ejecutábamos claro también había un momento que mi seña feliz mandaba sino que ustedes mismos y tejada también tejada bateando y nosotros allá y louis no vamos y no íbamos doble robo se fue tejada te mandaba tejada te hacía así vete claro nosotros sí había una química era una familia era una chercha que tenía ya también ustedes se divertían jugando pero también como celebrábamos también te dije no jalaba la oreja cuando tú hacía cualquier cosa tú a la valoración yo tenía que ir ahí cogiendo picheo y le hacía así en el primer picheo yo llegaba al hogar tú sabes que venía el jalón de orejas una cosa en el aspecto personal vernicato salió de un campo de villabasque es un campo y en pocos años vio el éxito rápido éxito particular y colectivo con el éxito llega la fama vernicato llegó a la uca maima sin que lo conociera nadie y después vernicato dos años después era título de bateo de veces y campeón y ahí llegan las distracciones si muy joven un tema con eso contigo de que te llegara el éxito tan rápido y tú no saber manejarlo si no te puedo decir que llegar de un campo a la ciudad y de la noche a la mañana ya tú sé que tú sale aquí a santiago y la gente te reconoce y tuvo a los restaurantes y no te dejan pagar tú va a un bar y te pagan todo pero tú tienes que poner los pies sobre la tierra pero como como una joven es difícil ponerlo sí pero es muy difícil tuve una gente del campo que no sea humilde agua está buena busca los peloteros que son del campo que no son humildes y con la cuerpo que también se acercan las chicas y para el paquete y para allá y fiesta aquí y fiesta allá eso va en el paquete y más en santiago en la mata de las mujeres como así ver si tú sabes que aquí está la mata de la mujer como yo quiero pensar que tu esposa es santiaguera no la esposa de ella esperanza pero ella sabe en esos tiempos yo no estaba con ella y nosotros yo no yo no era que era un tipo de la calle yo te podía salir un día no te salía a diario pero no ganamos hoy le ganamos el y seno para la calle pero si perdía yo no salía con que cogiste rumba tuve ver en aquí con cogiste rumbo a una ocasión con polonia si un cual era la ruta como cual es polonia dionises a ale fernández esos tipos todos los días porque yo estaba acostumbrado el día que no salía no bateaba esto lo puede decir cuál era un pasivo con nadie tranquilo su pelote para su apartamento alberto no salía el gatico no salía el gatico salía si no salió una vez fue porque ganamos y lo llamó a mí el gatito me pintaba no 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 meli lópez tampoco tranquilo y miguel tejada de vez en cuando y era un tipo tranquilo pero toda la cita no toni no era de la calle fernando hernández julian tabara esos tipos no salían o sea que el trío peligroso era luis polonia ale fernández ale fernández y el amuleto dios y césar cuando eso arrancaba a les y yo salíamos de vez en cuando nosotros éramos rube si y willy mo encarnación era una gente que salían uno o dos días a la semana como se portaba mondesí en el crujado aquí mondesí estuvo en una estadía con el equipo y fue campeón también en mondi la rulae yo no salí con él pero yo sé que salía tú entiendes yo no te puedo decir yo lo vi en tal sitio pero mondiera tú sabes que le gustaba su calle y que tal era el crujado mondes tremenda persona tú sabes que yo hay tanto nombre contigo que uno no sabe por donde uno uno puede entrar y puede puede seguir porque yo creo que tú tienes la historia en la mano del equipo las aislas y vamos a cruzar para el otro lado ya 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 casi cerca chilo te llena qué significa para las aislas y bañe para ver nicatro chilo te llena para mí un mentor yo una vez discutí con él y eso me sirvió de experiencia porque pasó no tú sabes que en el tiempo de nosotros habían dos tipos de contrato ok eso se usaba mucho aquí las aislas había un grupo que él hacía los contratos y eso firmaban con con luis y sánchez y el grupo que ya estaba tú sabes que iba más arriba del dinero iban iban donde chilote los tejados y los tejados don y batida te dejaba yo creo que nunca fue a la oficina en historia porque va el contrato pero lo que era polonia guillermo garcía y abeto castillo y a mí me tocó el segundo año yo venía de no cobrar nada como que dice ya el segundo año como yo vengo y que yo subo a la oficina con felix él me está ofreciendo un dinero que yo no quería y yo le dije que no yo yo quiero esta cantidad y el medio que no si no lo daba yo le dio por los juegos y feliz estaba y feliz muerta la risa feliz no no él va a jugar yo le dije más yo voy a jugar y si y si yo te doy tres yo te voy a subir el doble y traje la puerta y me fui una rabia no pero tú sabes que mucho muchacho de mucha pero que si yo te digo la cantidad usted va a echar para atrás yo le dije a él me fui y ese día vine contra los toros batí de 4-3 cuando termines hay el contrato en la silla el doble ya no no lo que yo quería y ya de ahí para allá no discutí más con él más nunca jamás eso era la situación la solución al bate no porque chilote así y no tengo una gente que él te enfrenta cara a cara y te dice las cosas como son la buena y la mano como novato uno no entiende ahora de tuta del otro lado tuve la página del otro lado yo jamás volví a discutir con él ya de ahí para allá era yo llegaba cuánto de tanto toma jamás volví a discutir con él hasta ahora tenemos una relación muy bonita y con quién más discutirte en algún momento aquí en las islas no con nadie como a nadie no nosotros teníamos un común y en los tiempos que yo ve aquí no creo que había una discusión muy pasamos en la vida siempre se discute en el autobús por silla lo que controlaba que guillermo al silla la silla en la silla del autobús explica eso como que se controla la silla de un autobús sabe que ese tiempo no había una sola guagua ok entonces lo que jugábamos diario que viajábamos en el autobús cada quien tenía su asiento solo y fijo me imagino fijo polonia yo alessi guillermo porque mendy no viajaba en la guagua ni el gatito ni polonia ni tejada pero entonces lo que viajamos en la guagua que jugábamos todos los días íbamos en asientos y venía un nuevo montarte un relevito a guillermo siéntate aquí porque este primer bate que tú sabes lo acotejaba ponía las reglas el control de la guagua lo tenía guillermo el capitán de la guagua el capitán de la guagua es la primera ocasión que hablamos de eso eso pasa en todo el equipo sí eso pasa en todo el equipo ahora no porque la mayoría de equipos tienen dos autobús pero antes no había un solo también siempre ha existido que hay peloteros que no viajan en el autobús que se van en su vehículo por ejemplo miguel tejada siempre nunca lo hubiera guagua no se iban en su vehículo ni el gatito tampoco también manejaba alberto castillo dijo una vez que él terminaba juego y arrancaba para la mata farfán manejando porque casi la mayoría de peloteros que viven en la capital no viajan con el equipo mendy lópez alberto gatito vivían en la capital entonces todos los viajes te quedan secas tú no vayas a la romana para venir para santiago te queda en tu casa en la época que había mucha calidad cuál era el lanzador más complicado para ver nicarato que tú decías hoy va piché este tipo qué cosa muchachos si yo te cuento el lanzador más difícil para mí fue aquilino lópez aquilino lópez caballo y aquilino no me tiraba rompiente y te llamaba me decía no me toque y me tiraba recta puerto en medio rolling eso recta puerto en medio fly el f que él te decía no me toque si me tiraba recta declarado yo creo que le di como 2 y como en 30 tú y al que tú lo tenía de relajo bueno yo le batía bien a calo pérez sí y a la derecha a la derecha a la flecha le batía bien también y amania iban el que yo más le batía fue amania iban hoy porque ya yo lo tenía seteado yo yo sabía cómo me pichaba todos analizan si no llamara de la liga entonces yo no sé si tú te acuerdas de piche del de de los toros que era era difícil ver tres claro ese marco entre ese tipo era difícil yo me lo hallaba fácil yo siempre que me enfrentaba a él le daba dos y porque tú sabes que te veían el primer bate chiquito venía a entrar a pedra y uno le brincaba temprano si tú sabes que entonces vamos a darle un poquito para la historia y ver ni castro con las águilas sebaeña produjo bastante pero llegó un rompimiento cómo llega la salida de ver ni a las águilas o en las águilas y cómo llega a los tígeres el liceí ese capítulo de historia cómo fue bueno ese año yo yo estoy agente libre yo quedo agente libre de grande liga y no consigue trabajo estoy en mi casa viene la temporada de 2008 y ya casi no me estaban dando juego y yo digo que también era cosa de dinero viene una cama nueva y yo recibo la llamada de luis y sánchez como a las once y media doce se llama luis y sánchez mira nosotros terminamos una reunión ahora mismo y decidimos dejarte la gente libre que sé que yo lo único que le dije muchas gracias gracias por la oportunidad que dios lo bendiga y eso fue a las doce a la una del día me llama les alexi lo dejaron junto conmigo el león me dice león león yo firmé con él y 6 y yo tan interesado en ti te vaya más rave lo de rave lo me llamo a mí a la 1 y 15 me oye me te interesa igual que nosotros claro me dice sube para acá para la capital cuando tú puedes subir yo cuando tú digas no sube mañana écharle la gasolina a la guagua y sube para acá yo subí firme al otro día si de una vez yo firmé de una vez porque a la 12 te llamó luís y a la 1 y 15 te llama fernan de una vez y él y el tema de la transición porque mira yo me entero ahora que tú cuando era muchacho simpatizaba por el licei después le ganaste mucho al licei tu rival acérrimo y tu enemigo en el terreno era el licei el tema de jugar porque yo imagino también que a pesar de tu ser un profesional cuando te llaman de las ángeles te dicen mira no te queremos más como con una novia te bota hay tiene que haber un dolorcito claro y ese dolorcito que pasó como como se curó ese dolorcito no viene el caso que empieza el entrenamiento yo hablaba mucho con luna el luna del capitán luna no quería héctor luna no quería pensar que eso es cosa de oficina y cuando ejemplo venimos aquí un juego de exhibición contra las águilas yo le di 3 y ese día para no aceptar la historia malaga yo ese día ese año yo creo que le cogí como 14 turnos las águilas y 10 y cada vez que venía le daba 2 y 3 tablas y el manager me ponía cuando yo juego las águilas tú estás jugando o sea igual que era coincidencia o era que le de destino e incluso ver en su primer año con el equipo de los tígeres licei en 39 partidos 136 turnos y le batió 293 al equipo azul o sea le rendiste la primera en el primer año a ravelo si ellos no se llegó un momento que timoniel y yo estábamos batiendo casi uno detrás del otro líder embate último estaba batiendo 372 o 369 pero nos sentaron llegaron unos cuantos peloteros nos sentaron entonces cuando tú estás acostumbrado al diario y te sientas para un día a la semana y viene la baja pero me fue bien le doy gracias a dios media la oportunidad fue muy bien si yo me imagino esos fanáticos aguiluchos cuando te veían con un uniforme el y seis puestos lo que te goceaban no 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 yo me aplaudía si la primera vez cuando tú veniste aquí del otro lado mira para acá yo dale cuatro tablas porque eso es normal es como tú acabas de decir como que una novia te vota tú quieres que humillarla pero te busca otra sí 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 entonces ya para el segundo año cuando yo voy ya no es lo mismo entonces hubo un inconveniente igual y sé se fue a la nube con el manager no con el manager ya los últimos días de la temporada estábamos eliminados yo estaba jugando incluso en un juego y me mandaron a sacar el eso fue el penúltimo día faltaban dos juegos se dijo vamos con las aislas quien te mandó saca el manager me dijo que fue de la gerencia porque el manager me dijo está jugando hoy y quién era el dirigente de la época de clave el moreno que está en ese forma y me dijo me llamó para la oficina me mira yo tenía que está jugando pero viniendo a la oficina que hay que darle chance a los novatos tu último juego tranquilo papá oye no hay problema yo me quité los ganchos y me quedé en tenis juego entero pues si tú no me necesitas yo no si tú no me necesitas si tú me haces eso por lo menos dame un turno ya yo estoy saliendo yo estaba fuera en las rayas para jugar y me llamaron sí pero yo no le voy a incorporar eso porque son ellos tienen la razón ellos querían ver su propieto jugando pero a menos más temprano 2010-2011 si el edice se queda afuera conjuntamente con las águilas se quedaron fuera ese año 2000-2011 el campeonato ganan las estrellas no a los toros a las estrellas y al año siguiente vuelve ver mi castro a santiago los caballeros yo quedo agente libre y feliz me llama feliz volvió feliz no estaba aquí feliz estaba con los gigantes y feliz volvió y feliz me llama ajá entonces ahí cuando viene la selección yo estaba yo era el capitán de la selección que ganamos medalla de oro en los centroamericanos en el pre olímpico que le ganamos a la selección de cuba que estaban todas las completas y estaba cp de puy todo el mundo si nosotros como equipito le ganamos dos huevos y en el equipo de eeuu que estaba ahí estaba maestrado 08 y 0 perdieron un solo juego y no quisieron jugar al otro día como si por la medalla de bronce no quisieron y se la dieran a venezuela entonces tú estaba gente libre yo estaba gente libre y te llamó feliz feliz me llamó y regresé y me dijo tú no vas a jugar todos los días pero yo te necesito porque yo sé que tú estás tú estás tú puedes y yo vine y jugué eso fue el año que el escogido no ganó el escogido la gana allá se fue la de nueve juegos esa también fue una gran final para mí también si esa fue buena pero yo te digo porque yo no jugaba mucho yo digo para mí igual que la de 2005 claro nosotros la disfrutamos al máximo para mí las mejores finales para mí son la de 2001 2002 y la de 2004 2005 que también se decidió en este juego exactamente yo viendo las estadísticas me sorprendí de algo en la pelota de invierno bernicastro de jugar a los 32 años de edad eso es muy joven sí qué pasó yo tuve cinco operaciones ya me operaron los dos hombros y a mí me operaron las rodillas no todo eso tiene que ver con la tanta robadera de base si yo digo que el juego agresivo que yo tenía yo vivía yo vivía en el suelo y no podía pararlo porque ese es mi juego entonces una de otra y yo me lesioné yo me lesioné el hombro temprano en mi carrera yo me lesioné el hombro jugando la liga de verano y yo duré dos años sin tirar una pelota y los yanquis no me votaron porque ellos sabían gordon blake que le decía víctor mata tú puedes votar todo el mundo déjamelo ahí que ese derecho a jugarán de liga tú crees que el cuerpo a los 32 años te dijo ya no ya no podía mayor yo después de la de la operación a mí se me metió una tendonitis que no podía frenar yo daba los rolicos y podía correr bien pero cuando frenaba yo pensaba que se me sí pero tu carrera no se para ahí como pelotero culmina pero tú sigue trabajando entonces como quieran el invierno trabajaste con las águilas con los toros y con las águilas como fue el asunto yo en el último año mío que fue 2012 ahí feli me dice que al próximo año me dice que no al chance pero que él me quiere en el hogar ok para que vaya aprendiendo entonces yo me dice si tú quieres probar para otra organización yo entendí que ya él yo no daba más yo no voy a salir a probar para los toros para estrellas para los gigantes para cualquier equipo para que me voten en entrenamiento y quedarme sin pito y sin flauta entonces decidí quedarme al lado de feli yo pasaba a feli daba la seña yo la pasaba fui aprendiendo al año siguiente fue co de primera después viene andy barque me pone co de tercera ya yo estaba trabajando con los angelinos ok durante tres años trabajando con los angelinos y después con los piratas entonces ahí cuando vino el señor maniata trajo su coach y limpió y yo me fui pero mani temporada 2016 2017 si efectivamente no yo me fui de aquí porque tuve un control un un controlazo con maniata siempre ha pasado eso y yo decidí me cuando yo llego yo estoy instruccional y y cuando yo llegué aquí ya el viaje hubiese traído un co de tercera entonces me dice que yo iba a ser asistente de decir en coach y yo le dije yo no tengo problema con eso pero que me iba a bajar el sueldo y yo le dije que no porque entonces si me va a bajar el sueldo significa que los cuatro años que yo tenía aquí trabajando con busco no sirvieron para nada el termo puede venir a bajarme suelo a mí porque yo te voy a seguir trabajando me haga que le dieron una nómina yo le dije pero bájate el sueldo tú como si porque me hace todo va a eso y se me echó a rey yo dije que no lamentablemente yo no trabajo para ti tú y yo somos como el agua y el aceite pero habían tenido problemas de sí y dónde en washington al dirigiendo si tuvimos una buena discursos y está si viene de allá esa discusión eso viene de allá cuando él era mani y yo fui en el 2007 al entrenamiento y él viene de mani y yo estaba en el foro y me roté y yo vengo de jugar de yo fui el segunda base titular en los últimos 42 juegos de grande liga entonces cuando él llega yo estoy for y me y no me dio la oportunidad yo no habría un juego doble juego y usted es cual nunca habría un juego y me baja y me sacan derrota y yo solo en su cara la oportuno me diste la oportunidad de yo demostrar que incluso que eso no hay cosa que tuviera que hacer el line oid y me fui para triple a partir 300 me quedé ley de embate y subió todo el mundo y a mí no me subieron y yo me fui pero eso viene de ahí a la cosita y yo lo respeto de manía alta y tiene su su carrera como mario tengo la carrera mía como coach también como pelotero él es él y yo soy yo pero somos así tú sabes que para ir dándole unos toques a la entrevista nosotros siempre hemos preguntado tanto de compañeros como de rivales a los peloteros tu opinión de ron y belial un amigo tremenda persona tremendo asociador ronnie de la vieja escuela de los tiempos nosotros ronnie era de los peloteros que el que no corría lo jalaba de eso que tuve ahora que si él estaba ahí lo jala y se lo dice y en el terreno se le prendía la sangre entre la que ronnie te avería la hora buena ronnie te bateaba a ciento y pico las regular pero cuando la serie final cuando había que gente en base te la daba porque no te lo dice que tú no podías en el campo que tú decías en los tiempos de nosotros timoniel era difícil y de ángelo de ángelo era el año la había que tirar de la bola y en el mismo cuadrito como es que no le hace swing como que se la cantan bola porque yo le hago así el ampaya me la canta también y yo somos para hermano hermano la habilidad que tenía desde año lo dijo un proyecto el mundo la envidiaba ya yo no te coge así en base por bola una temporada y algún protetor del 16 que fuera no te agradaba que tú decías este tipo para mí no me cae muy bien fulano no creo no yo no tuve yo no tuve el único encontronazo que yo tuve durante mi carrera fue con colomé un pitcher si yo no tuve no tenía problema porque yo no perreaba ni ni miraba piche con colombo porque no te la pegó no porque un día estamos jugando aquí y entre ellas y nosotros estamos perdiendo aún en el octavo y yo le toqué la bola y en el próximo piche yo le tocó la bola y el próximo pichón me la tiró por la cabeza y se vaciaron los hogados no marchaste y como yo no mancha un tipo de seco no porque estaba la patrulla de ahí salió ahí salió a les fernández nosotros hemos una familia y tú sabes que yo no me voy si me voy ahí no sale la pelea no sale pero después terminamos siendo amigos porque terminamos jugando juntos liga menores y hoy yo le expliqué a él que tuve para que yo te la saque por el paredo en verde como sea y que había piche el que le molestaba esa tocadera claro había piche que no le gustaba que le tocara el tío mercedes no le gustaba que la tocara nosotros que no enfrentaba el tío mercedes luís yo voy un toque para allá y tú no para caerlo cansar vamos y nos ponemos loco hoy no le gustaba el piche que no le gustaba que le tocara neri rodríguez también ya tú sabes que no le gusta que le toque yo sólo tocaba con detrás para que se encojonara de maldad tú llevas la contabilidad de las cantidades que estuviste tocando no creo no 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 creo pero fueron mucho sí es que será mi juego lo mejor que le puede pasar un pelotero que era avisado que todo no sabe en el play que él iba a arrancar con un toque y como que no lo daba lo que te puede pasar a ti como pelotero cuando tú reconoces clase pelotero tú eres cuántas veces tú practicaba toque porque tú tienes que practicar mucho diario pero no hay muchos me imagino yo practicaba de ejemplo venía yo llegaba aquí a la una comida y ya las dos y media 3 yo estaba practicando mi toque yo duraba por lo menos tocaba por lo menos 30 cuando jugamos santiago 30 para que el lado 30 para este lado y 10 o 15 para ya pasión esto lo machucao a mí no me gustaba tocar la derecha yo le tenía miedo porque sí porque yo era natural yo tenía yo yo sentía yo tenía fuerza la derecha y yo era natural yo la tocaba pero no me gustaba cuando yo veía un zurdo yo se la quería sacar y eso es para el cielo que son machucados no son incómodos sabe que yo veía mucho a cabeza fernández haciendo eso cogiendo los dos pasos para antes y no y castillo lo hacía muchísimo también no son incómodos eso tú lo haces porque a mí me enseñó eso de que lo que logre un día y medio te voy a ayudar con algo que lo vino temprano a la una y me enseñó y después fulcar y después que yo aprendí eso muchacho yo es difícil la liga que yo no va a tener a 300 no porque será mi juego hoy sí que oye bien estamos hablando de de bilones para mucho el mejor con otro cada este país y furcal quien duró años en grandes ligas y en esta liga también se destacó con ese mismo juego volaba en la base que si tenía fuerza tenía pago el azul claro muchísimo te pregunté a nivel de castillo un pelotera amigo mío también yo a mí me gustaba la forma que jugaba porque era el típico juego similar si yo lo miraba porque él era un tipo que llevaba el conteo profundo y se alcántara una checha mi rumi fuimos rumi cuando yo estaba con el ise de tremenda persona el varón el varón el varón tú sabes que para para cerrar por lo menos de mi parte yo creo que muchas de preguntar ahora mismo qué está haciendo el 4 yo radico en la ciudad de nueva york y yo ahora mismo estoy en una academia ver el 4 vemos academia está en el broma y cuando el niño pasa por la mano de ver normalmente semanal 120 25 ok si un poco concentrado en el frío en verano nosotros tenemos unos 50 o 60 muchachos ok sí 150 depende la privada la privada tiene un precio y cuando en grupo tiene otro precio nosotros nosotros vendemos paquetes la privada por el plan privado de 10 años quiero llevar a donde ver ni 4 125 dólares por hora ahora eso privado una privada privada sí sí pero espero que tú tienes que pagar van en que está dando clase el tipo tipo el tipo que va con otro bateo no está pagando 60 nosotros pagamos 60 por hora un bar in case eso indoor eso sí vamos a trabajar artificiales donde están ubicados nosotros estamos en la 12 y 2 y bro ok ahí está la calle el bar in case eso dominicano puro por ahí sí pero es un bar in que está cómodo fácil de llegar y por eso yo somos socio el dueño del bar en que yo somos socio entonces nosotros lo que hacemos que vendemos paquetes para los latinos ok te vendemos paquetes de 12 semanas tú coge los días que tú quieras tiempo tú dices yo va con el paquete de tres días yo lo voy a llevar el niño lunes miércoles y viernes nosotros trabajamos de lunes a viernes de cinco y media a siete y media y los sábados y los domingos de 11 a una ok si tú trabajas y tú sale a las cuatro y tú dices yo puedo llegar a cinco ellos yo te voy a coger los paquetes de sábado y domingo para que tú sigues trabajando con lo que te gusta y te estás metiendo tu dinero tranquilo se pica se pica para pagar renta y te ves en algún momento en esperanza retirado viviendo aquí sí en tu sueño sí me gusta mucho mi país ya más o menos esperando que los niños estén un poquito más grande pero a mí me gusta mi país cuantos hijos tú tienes yo tengo 55 y cuatro cuatro más grande el más grande tiene 24 años no es pero policía policía en eeuu y hay alguno que juega pelota si él él benjamin tiene 12 años y qué tal un fenómeno a lo que yo hacía a la edad de él no es ni la él hace a la edad lo que el ejemplo la edad mía esa edad yo no yo no hacía ni la mitad de lo que hace y está trabajando para sí sí yo lo voy a traer para acá ahora como termine la escuela luego a traer para acá para que lo entren aquí sí y firma que república sí lo que pasa que aquí la firma es más rápida ya como tú viene a firmar que a los 16 19 20 años que tú tengan de liga allá tiene que haya allá los 20 y 22 21 de la universidad exacto bueno ojalá que pueda jugar por timernal y que juegue aquí te gustaría que es un fenómeno te gustaría que juegue para las aiglas el baño sí pero él es aguilucho le gusta las aguilucho y yanquita pero yo siempre le he dicho el pelotero a tu edad tú no eres fanático pero un trabajador tú tienes que hacer tu trabajo donde quiera que tú vayas pero normal que si mañana quiero jugar para las aguilas lo haga sí si lo coge sin firma y lo con las águilame pero si no si lo cogen los toros tiene que dar siempre siempre por supuesto donde sea pero tú a la edad él le va influyendo las cosas como son le gustaría volver a ver ni castro al terreno dígase vuelve está retirando de la esperanza va a trabajar otra vez en el terreno de juego si yo digo que sí cuando viene a ver el año que viene tú me ve trabajando aquí si lo que pasa que yo no yo no tengo un proceso de papeles y la temporada de invierno de aquí son temporadas muertas al trabajo mío allá aunque caí tú no tendrías ningún problema si yo callate el friazo en ese momento si tú pudiera venir a trabajar con las águilas con cualquier equipo que me ofrezca ojalá sean las águilas y vayan ustedes se han reunido esa generación en los toni batista los tejadas aquí han podido verse otra vez no no yo yo tengo comunicación con luis con tejada con alberto yo me junto mucho con mayo van eva mucho a nueva york el mayo alessi y mayo van a ver en eeuu también no mayo vive aquí vive aquí sí bueno porque se pasó tanto tiempo fuera hay que propiciar una reunión que sea un encuentro legendaria si una sonrisa peligrosa se ve bien de las águilas y baeñas y esos equipos victoriosos para esas generaciones que juntar la y sabe lo que en este play no doy idea no doy idea cobra por ellas dala dala suéltala mira yo voy a pedir la entrevista de mi parte de esta manera bernicastro conoce también este estadio que cuando él se sentó miró para allá y dijo con el solazo afuera aquí es probable que llueva hoy y yo como ahí está nublado que va a llover a poner la lona eso es los años de servicio aquí y vamos a poner la lona estoy hablando nosotros nos sentamos aquí hacia un solazo y ver mi dijo si es por ahí el asunto va a llover eso es saber el hombre sabía tocar y sabe cuándo va a llover a que para mí voy a cerrar yo con esto yo tengo años y eso con dios mediante creo que el año que viene se va se va a lograr hablando de que en la lidón debe haber un salón de la fama no sólo podemos dejar el pabellón de la fama porque ahí eligen cuando quieren cuando pueden yo creo que el y donde debe tener su salón de la fama porque en esta liga hay pelotero que incluso un salón de la fama de cooperstown que no lo son de verdad que no son sólo de la marión y tú eres un salón de la fama herido eso eso yo lo veo de esa misma forma pero lo que está hablando del salón de la fama aquí yo veo a veces que ponen pelotero salón de la fama ejemplo aquí en dominicana que no jugaron en dominicana que no jugaron y son un salón de la fama en eeuu tú tienes que ser de lo que tú ha hecho allá entonces salón de la fama entonces aquí lo ponen salón de la fama si no ha jugado en dominicano con lo que hicieron fuera lo ponen sí porque hay una hay tres categorías con el caballón de la fama tú uno que jugó grandes liga uno que jugó grandes liga y combinó con lidón y otro de lidón pero yo sí creo que debe haber en un momento un salón de la fama de lidón y tú estás para mí ingresado automáticamente esa lista de la liga dominicana por lo que hiciste campeón bate líder anotadas ya me va de múltiples veces campeón múltiples veces participar y ser parte de un equipo elemental en fraccionar un equipo victorioso que solamente que fue a finales que también no solamente que ganaba sino que fue a muchas finales y para mí ver ni castro lo es para nosotros un gran honor tenerte aquí venía verdad gracias gracias a ustedes y esperarme en dios que se dé yo lo veo esa idea está bonita está buena y yo creo que habemos mucho pelotero que no merecemos estar ahí yo lo sé y en torno a eso la verdad que sí ojalá sede pero sólo vamos a cerrar en este capítulo histórico del estadio cibao estadio que te vio crecer a la gente que se suscriba que le dé like que comparta esta publicación y recordar que esto llega gracias a génesis que con nosotros ha estado siempre desde el primer día y yo mediante estará con nosotros nosotros no tenemos trago pero está manejando bien estamos bien a veces a veces cuando yo jugaba negociaban verdadera porque era del campo mío a veces me conoce ok ok para nosotros un placer inmenso ver mi castro de aquí el estadio cibao en otra edición más de abriendo el podcast y